Bueno, se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. En este sentido, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas por las unidades propias y por los distintos países y agencias que han participado en el operativo, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase.